En otras noticias, un auditor está investigando a la entidad que ofrece servicios públicos en Seattle. Esto para determinar cómo es que un empleado estuvo robando a la compañía por varios años. La Fiscalía imputó 70 cargos de robo en contra de Joseph Phan, quien presuntamente despojó a la ciudad de al menos un millón de dólares durante los últimos tres años. Al parecer, se llevaba cheques personales y los cambiaba en su cuenta. La Fiscalía insiste en que nunca antes había visto un caso de malversación de fondos como este.